Música Estas son bobinas de Tesla y en medio un hombre protegido con un traje Faraday Probablemente esté rodeado por 250 mil voltios Un rayo puede alcanzar 100 mil millones de voltios, como este grabado en Oklahoma, Estados Unidos Y esto es lo que pasa con una manzana cuando se conecta con un transformador de 2000 voltios Un enchufe común de la casa tiene 110 o 127 voltios, casi nada Una persona puede soportar hasta 250 voltios sin protección Los cables de alta tensión van de los 1000 a los 6000 voltios Música 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 Este fue grabado en Inglaterra ¿Cuál es la diferencia entre rayos, relámpagos y truenos? Música Música Los rayos son una fuerte descarga eléctrica, los relámpagos son la iluminación producida por esta Y el trueno es el sonido causado por un rayo Música Música Existen tres tipos de rayos, el rayo de nube a nube o internube Como este hermoso rayo grabado en Florida, Estados Unidos Música Estos rayos fueron captados en Durban, Sudáfrica Los rayos, los rayos internube u horizontales son los más frecuentes Música 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 El segundo tipo es de nube a tierra que es poco menos frecuente Como estos grabados en España, México y otro golpeando un árbol en Costa Rica Música 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 este impresionante video fue grabado en burleigh australia pertenece al tercer tipo que son los más raros, van de abajo hacia arriba, son conocidos como rayos ascendentes, los últimos dos fueron grabados en Irlanda e Inglaterra este mapa elaborado por la NASA marca la distribución global de los rayos, podemos ver que en África Central cae la mayor cantidad de rayos como en el Congo y Gabón en Asia se registra una mayor cantidad en Nepal, Tailandia, Birmania y Malasia y en Oceanía al norte de Australia en América son más frecuentes en Colombia, Venezuela, sureste de Estados Unidos, el sur de Brasil, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana el lago de Maracaibo en Venezuela es famoso por la cantidad de rayos que caen en esa zona de forma continua el fenómeno es conocido como relámpagos de Catatumbo los relámpagos de Catatumbo son originarios por el efecto de las cordilleras que encierran y frenan los vientos que vienen del mar generando nubes estacionarias de gran tamaño vertical e ideales para un gran espectáculo aún sigue siendo un misterio el origen de los rayos pero se sabe que es producto de la fricción de partículas en el aire los rayos son pulsos eléctricos que se dan paso por el aire ionizando sus moléculas la ionización es cuando las moléculas se cargan eléctricamente producto de un proceso químico o físico las nubes de gran altura generan fuertes corrientes de aire que separan las moléculas de carga negativa hacia abajo de la nube y las positivas hacia arriba esto provoca que las cargas negativas que quedaron abajo busquen las cargas positivas en las estructuras prominentes en el suelo aquí vemos dos cargas subiendo de los edificios para conectarse con los rayos del cielo y 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 Existe el mito de que un rayo jamás cae dos veces en el mismo lugar Es totalmente falso Un rayo puede caer varias veces al año en el mismo pararrayos Estos son varios rayos impactando en la punta del Burj Khalifa en Dubai, Emiratos Árabes Y aquí el CN Tower en Toronto, Canadá El Empire State en Nueva York, Estados Unidos Y edificios de Auckland, CBD y Nueva Zelanda Un pararrayos puede salvarte la vida Está hecho de tres componentes La terminal aérea que se encuentra en lo más alto del edificio El conductor que es un sistema de cable que conecta el pararrayos al suelo Y el elemento de tierra que son las placas y cables enterrados Esto es lo que pasa cuando cae un rayo en el green de un campo de golf ¿Pero por qué son tan frecuentes los accidentes en campos de golf durante tormentas? Cuando hay tormentas, en general los rayos buscan los puntos más elevados del terreno Los campos de golf son abiertos, planos y hay pocos árboles Pero también conectan con materiales de mayor conductividad Como los palos de golf de metal o carritos de golf Los físicos consideran que es más seguro mantenerse dentro de las casas En una ciudad es muy difícil que te caiga un rayo Los lugares más inseguros son los campos abiertos como la playa o plantaciones Estos hoyos en el asfalto fueron hechos por rayos Sin embargo, el 90% de la gente sobrevive a los rayos Y a veces ocurre esto Estos desaparecen después de unos días Y son conocidos como figuras de Lichtenberg Son las mismas que en el golf Las figuras de Lichtenberg son descargas electricas ramificadas Que se forman en materiales aislantes como la madera Oh, that's going to be loud Los aviones también son objetivos de los rayos Pero estos no afectan a los pasajeros Porque el avión, así como los carros o incluso los cohetes Funcionan como una jaula de Faraday La jaula Faraday es un efecto por el cual La electricidad al interior de un conductor no existe En este ejemplo, los listones metálicos de este muñeco Se levantan al estar expuestos a un carpo electromagnético externo Pero al ser protegido con una jaula Faraday El campo electromagnético simplemente lo rodea El campo electromagnético es un efecto por el cual El campo electromagnético es un efecto por el cual El campo electromagnético es un efecto por el cual El campo electromagnético es un efecto por el cual ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!